Gracias, no puede ni no va a ser Dime que caminar cuando puede volar Dime que caminar cuando puede volar Hoy tiene mi jefe como equivocarse Escuchame que si llegue el recuerdo de mañana Que soy gitana Que soy gitana Que solo entiende la vida con la mano Que no es amarrarme Y dominarme Yo soy quien elige como equivocarse Escuchame que si llegue ayer me puedo ir mañana Que soy gitana Que soy gitana Que la vida es un goce Que no hay que detener más A lo que no conozco Escuchame que la vida es un goce Que no hay que detener más A lo que no conozco Que no hay que detener más Que no hay que detener más A lo que no conozco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!